La sociedad entera debe exigir que la ley se cumpla, ya que en este momento, en algún lugar del mundo, miles de mujeres son violentadas física y emocionalmente. Veamos el caso de Sandra. Hoy hace un año que murió Rafael. Ya no lloro. Pero es difícil ser viuda sin trabajo. Sería bueno irnos a Estados Unidos con mamá. Si supiéramos dónde está. Hace seis años que no ha mandado ni una carta. Desde que mamá se fue, todo ha ido mal. Pero no debemos perder la fe. Ya verás, un día mamá va a regresar. Abuelo, ¿qué pronto regresaste? ¿Quieres comer ya? No, no, no. Míle, deprisa, porque tengo buenas noticias de su madre. ¿Buenas noticias? Cuéntanos, abuelo. Estaba en el campo viendo que toda la cosecha se había perdido con las lluvias. Y entonces se me acercaron un hombre y una mujer muy elegantes. Gente rica, ¿eh? ¿Y qué pasó, abuelo? Me dijeron que venían de parte de Claudia. Sí. Que ha conseguido trabajo en los Estados Unidos y que le está yendo estupendamente bien. ¿Y va a volver mamá? No, me dijeron que no. Porque si sale de Estados Unidos, pierde todo el dinero que ha ganado. Pero que quiere que ustedes vayan con ella a una mejor vida. ¿Pero cómo vamos a ir nosotras? No te preocupes. La pareja, ¿qué les digo? Saben cómo pasarlas por las fronteras. Sí, ellos les consiguen pasaportes, hotel, pasajes, todo. ¿Eh? ¿Sabes qué? Se ve que trae mucho dinero. ¿Y esa pareja de ricos por qué no viene contigo, abuelo? ¿Estás seguro de que conocen a mi mamá? Es que me dio vergüenza que vieran la miseria en que vivimos, hija. Pero conocen bien a Claudia. Porque hasta una foto de ella me dieron. Son sus amigos, créanme. Ay, los hubieras traído, abuelo, ¿y ahora dónde están? Mira, ahorita te digo, en este hotel las están esperando para platicar con ustedes. Vayan, es feo hacerlos esperar, ¿no creen? Pues sí, vamos. Oye, 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 Sandrita, pero deja a tu hijo porque yo te lo cuido, ¿eh? Tú ve, apúrate. Déjame disfrutar a mi bisnieto un buen rato, muchacha. Está bien, abuelo, no nos tardamos. Mucha suerte a las dos, ¿eh? Adiós, mijito. Mucha suerte. Que les vaya muy bien. ¿Lista? Sí, ya. Ok. Relájate. Todo bien. Relaja. Ok. Hola. Son ustedes las hijitas de Claudia, ¿verdad? Qué bárbaras. Se parecen mucho a su mamá. Ay, pero qué bonitas son. Pasen, nenas, pasen. Su mamita no se encargó tanto que las voy a cuidar como oro, nena. Pasa, pasa. Confía. Mamita. Sí es mamá. ¿Cómo está mi mamá? Bien, bien. Ella está muy bien. Trabaja de camarera, pero le pagan muy, muy bien. ¿Qué, tu hermana es muda? Sí, mi hermana es sordomuda. ¿Qué, mi mamá no les contó? Debió hacerlo, pero no prestamos atención. Ahora lo que verdaderamente importa es el espíritu de la gente, no sus impedimentos. Claro. ¿Verdad, Karina? Claro que sí. Quizás Claudia me lo comentó, pero yo no me acuerdo. Mi hermana sabe comunicarse muy bien. Mamá le ha enseñado a ese bebé. ¿Ah, sí? Oh, muy bien. Tu mamá. Tu mamá es una mujer verdaderamente admirable. Por eso, nuestra amiga, cuando supo que veníamos a Managua, bueno, nos pidió que pasáramos por ustedes. Tiene tantas ganas de verlas. Bueno, miren, aquí hay un cafecito para las dos niñas. Espero que les caigan muy bien. Aquí está. Toma, nena. Dice mi hermana que... ¿Por qué mi mamá nunca nos escribió? No, sí les escribió. No, sí les escribió. Claro. Lo que pasa es que tal vez el correo falló. Pero ahora estarán con ella, ¿eh? Mira, aquí les dejó sus pasaportes. Sus boletos. Y enseguida, enseguida la verán. ¿Estás rico? ¿Sí? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No, ¿estás bien? Yo no quiero llevar a esta maldita muda. ¡Ya está, ya está! No la quiero llevar. ¡Joder, sea muda, idiota, si no habla! ¡Son problemas! ¡Venga a su esposa, córrele! ¡No, ven! ¿Está bien? Tranquilita, tranquilita. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Así ya nada más faltan dos horas. Ya falta poco. ¡Apúrale! ¡Ayúrame! Antes de que mi versión nos detecte. No podemos descuidarnos ahora. ¡Órrele, tráeme la llanta! ¡Órrele, córrele, órrele! ¡Qué modos! Nomás te ayudo porque no tienes que llegar. ¡Ya, ya veo que sí! ¡Ya, ya veo que sí! Fíjate que están bonitas las escuenclas. A estas sí las vamos a poder vender bien, pero bien caras. Pues imagínate unos 50 dólares por cliente. Unos 50 dólares por hombre, unos 10 clientes por día y... Le sacamos un 500 a cada una a diario, ¿eh? Buen negocio, ¿no? ¡Muévete! Ya dejaré hacer cuentas. Y ayúdame, ¿no? ¡Mejor apúrale, menú! Y ayúdame. ¡Muévete! ¡Ya estuvo suave! ¡Tanta pinturrejeada! ¡Haz a bajar! Y nada más no me sacan la noche y les toca un castigo de que te ríes, imbécil. ¡Órale, a caminar, órale! Y nada más me escondieron droga o dinero y me van a conocer. Estúpidas. ¡Mugrero! Toma, mami. Suéltalas y edúcalas. Esta que está aquí es muda. A ver si tú la haces hablar a golpes. Fácil, con tu recomendación, le toca doble. Déjala, no lo toques así. Tú. ¡Cállate! Me antojaste todo el camino, monito. Te voy a enseñar lo que vas a hacer aquí. ¡Muévete! ¡Ay, ay, ay! Estos hombres. Anda, vamos. Sí, vamos a vallar a estas dos. Ándale. Entre más pronto empiecen a trabajar, más plata vamos a ganar. ¡Órale, viejos, espéranse! ¡Órale! ¡Brujas! ¡Vamos! ¡Chinas! ¡Brujas! 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 No, 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 no. ¿Cómo? ¿Dónde está mi mamá? Tu madre murió aquí mismo. De una golpiza que le dimos. Espérame, ¿yo tengo algo para esta idiota? Ay, mira qué bonita. Mira qué bonito escuincle. Pensó que puede morir si su mamita no nos obedece. Ya fuiste idiota. Si no obedeces, matamos a tu escuincle. Mándame. Vete a trabajar. ¿No le hagas eso? Ya. ¿No le hagas eso? Ya. Jejeje. Jejeje. No vas a intentar escapar a la imbécil. ¡Y te mato! ¿Y esto qué sirve de escarmiento para todas? Cierra bien esa ventana, Lidia. Voy para el martillo de los clavos. No te asustes, monito. Yo no te voy a pegar si eres mi consentida. ¡Auxilio! 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 A ver, salenla. ¡Saca este! ¡Qué hambre! Y aquí, en la noche la tiramos al monte. Limpien este chiquero, pero ya, ¡muévale! ¡Rápido! A ver, caigan a la disinfeñada. A ver, acá, idiota, cállala de acá, de la mano de acá. ¡Rápido! ¡Ay, qué asco, qué asco! ¡Ah, qué asco! ¿A dónde vas? ¡Trabaja! A ver, a ver, Anet, aquí no pasa nada sigamos la fiesta, ¿ok? A ver, llévala al baño. Ven, 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 amigo, ven. No desayuno. Pero mira, aquí tienes una mucho mejor para ti que a mis dos de perezo, ¿verdad, chiquito? Ven, ven, tiene el caballero. Aureli. Aureli, la fiesta que siga. Salud. Salud. Es México. Estamos en México. Ay, aquí está el teléfono de la policía. Bueno, ¿policía? Señorita, tengo que hablar rápido porque si no me matan, escúcheme. Soy nicaragüense. Me tienen secuestrada en un burdel de esta ciudad. No, no sé la dirección, pero tengo la credencial de un cliente. Se llama Jaime Martínez Vélez. Vive en Azul 33, San Cristóbal de las Casas. Pero hay otras muchachas aquí y a todas nos secuestraron. Mataron a una de nosotras. Por fidel, ayúdeme. ¿Pero qué tanto haces? Te estás tardando mucho. Ya voy, señora. Tiene una cosa. ¿Con quién hablabas, estúpida? ¿Con quién hablabas? No, estaba rezando, señora. Idiota, no pierdas el tiempo. Dios ya te olvidó. Aquí eres nadie. Recuérdala. Nadie. No, nadie. No, nadie. No, nadie. No, nadie. Hermanita, ¿te pegaron porque te desmagaste? A ver, a ver, a ver, pero rápido, rápido. Viene la policía, rápido. Pero la que haga un ruido la mato a palos. Rápido, idiotas. ¿Y aquí qué hacen? ¿O qué? Nada, nada, es que mire, luego vienen todos mis parientes del pueblo, comandante, y aquí les doy posada. La llamada que recibimos nos llevó a la casa de un sujeto. Y él declaró que es cliente de este lugar. Gente malintencionada, comandante. Esta es una cervecería que aquí atiende la señora. No hacemos nada ilegal y no hay muchachas más que las dos preciosuras que ve aquí. Ay, comandante, ¿no se le antoja una cervecita fría? Conversamos allá abajo sobre esta llamada. Tal vez le dieron una pista falsa. Nosotros podríamos decirle dónde está el verdadero burdel. Está bien, quiero oírlos, pero sin cerveza. Como usted guste, comandante, no se preocupe, por acá. ¡No! ¡Aselo! ¡Aselo! Está muerta, por Dios. Está muerta. ¡Se está bien! Ellos la mataron, ellos fueron. ¡Llamen refuerzos! Ya viene, comandante. Oye, muchacha, ¿quieres denunciarlos? Sí, tienen a más muchachas, las escondieron. Nos golpean, nos matan. ¿Te secuestraron? Sí, a mi hermana y a mí nos drogaron. Nos secuestraron en Nicaragua, no sé cómo llegamos aquí. La mataron, la mataron. Y van a matar a mi hijito también si no los obedezco. ¡Nos van a matar! No, muchacha, ya no van a matar a nadie. No. No. Ay, Sandrita, qué bueno, qué bueno. Dices, estoy muy de fuego. Me siento muy mal. Dame agua. Siento como que el fuego del infierno me quemara las entrallas. No quiero morir solo. Bendiste a mi mamá y nos bendiste a mi hermana y a mí. Tú lo sabías, ¿verdad? Me la abres, Andrita. La miseria. Perdóname. Mira, en esa caja es el dinero que me dieron por ustedes. Llévatelo. Llévatelo todo. No me dejes morir solo. Andrita, ayúdame, por favor. ¿Apia? 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 Mi vida. ¿Apia? Sí, mi cielo. ¿Apia? ¿Tiene sed, abuelo? ¿Qué? Me estoy quemando por dentro. Tienes razón. Seguramente es el fuego del infierno que te está esperando. Sandra. Sandra, no te vayas. No me dejes morir solo. Sandra, por favor. Sandra. Sandra no ha podido recuperarse del horror que vivió en manos de esos traficantes de mujeres. Es urgente que las autoridades de todos los países estén alertas para castigar a este tipo de criminales. Porque ya es tiempo de que la esclavitud se radique del mundo, ¿no creen? Mujer, belleza plena que engaladas día con día.